El 14 de febrero, el fuego de Don Carnal en el entierro de la sardina ha dado paso a la cuaresma en el miércoles de ceniza, coincidiendo con San Valentín, día de los enamorados. En una tarde-noche menos fría pero lluviosa, un cortejo adelgazado de las incombustibles comparsas segovianas, desfiló fúnebre desde la plaza de San Martín hasta la plaza mayor con sus sardinas y sus velos negros dispuesto a pasar por el fuego y celebrar la muerte y la resurrección. Especialmente tristes iban los de la semifusa, ataviados de fauna marina camino a la brasa. Los quijotescos chirigoteros lanzaron a la hoguera molino de viento y tolo, mientras la comparsa de Apadecín recordaba que era San Valentín, alegrando la calle con corazones y cupidos. En una tierra que atesora los versos de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz y de Antonio Machado, la lucidez de María Zambrano y la sátira de Quevedo, no podía faltar un año más la representación de la batalla entre don Carnal y doña Cuaresma, del libro del buen amor. En esta ocasión, la representación dirigida por la teatral Maite Hernán Gómez hizo un guiño al cine. El carnaval estuvo encarnado en Groucho Marx y la cuaresma en el ama de llaves de Rebeca. Desde el kiosco de la plaza mayor se fueron arrojando las estrofas del arquitecto de Ita, el son Dios la Tupona. En un día de coincidencias donde se funden lo pagano y lo sacro en un baile de amor y odio, de vida y de muerte, de fuego y ceniza, viene a cuento el amor constante más allá de la muerte de Quevedo. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Gracias.